Descargo de responsabilidad. No soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 3. Capítulo 3. La mano del rey. No soy dueño de Fate barra Steinaiti esas cosas. Oh oh oh. Había múltiples razones por las que Kiritsugu nunca fue a la Torre del Reloj, uno de los principales centros de actividad de los magos en el mundo. A pesar de que la organización era extremadamente rica en recursos, investigación, personal e inspiración de taumaturgia, nunca podría sentirse cómodo en esa zona. En parte tuvo que ver con el hecho de que la mayoría de los asiáticos no fueron bien recibidos allí. En parte tenía que ver con el hecho de que había sido en su mayor parte un trabajador independiente y, como tal, se le consideraba un outsider. Parte de esto tenía que ver con el hecho de que él veía el uso de la magia de manera diferente que la mayoría de la gente allí. Parte de esto tenía que ver con el hecho de que había más de unos pocos magos allí que eran familiares de aquellos que había matado a lo largo de los años. Pero en general no fue simplemente porque no le gustaba Londres. Estaba bastante acostumbrado a la comida y las ciudades europeas, sin embargo, la capital de Inglaterra simplemente no encajaba bien con él. La ciudad era antigua y grande, por lo que era bastante difícil navegar a cualquier lugar a menos que tuvieras un mapa muy bueno o fueras local. Hacía que la ciudad fuera perfecta para que un asesino como él organizara un accidente o algún otro evento y saliera limpio, razón por la cual tendría a mantenerse alejado de lugares como este. Incluso un profesional podría caer ante un novato aquí si bajara la guardia por un momento. Probablemente fue parte de la razón por la cual la torre del reloj probablemente estaba ubicada allí en primer lugar. Kiritsugu estaba bastante seguro de que había al menos medio centenar de campos delimitados rodeando la ciudad misma solo para hacerla más confusa. Aún así, a pesar de que el hombre maldito ya casi no tenía acceso a sus circuitos mágicos y, por lo tanto, lo hacía más débil que cualquier aprendiz, aún así se dirigió perfectamente a un pequeño callejón que en su mayor parte parecía no existir para los lugareños allí, al menos a unas decenas de cuadras de uno de los cursos de agua que atraviesan la ciudad. Era un lugar al que había viajado solo un puñado de veces hace más de una década y media, sin embargo, era uno de los lugares en este laberinto que podía encontrar sin dudarlo. Al acercarse a la cuarta puerta a su derecha, Kiritsugu se detuvo y giró los hombros. Su cuerpo no se había adaptado bien al largo viaje en avión hasta aquí y le estaba tomando un tiempo recuperarse de la rigidez, tampoco gracias a la maldición del guial. Suspirando para sí mismo, el hombre casualmente llamó a la puerta frente a él cinco veces y simplemente esperó. Un minuto después abrió la puerta una mujer de mediana edad y pelirroja. ¿Puedo ayudarle? Preguntó con un marcado acento irlandés, dejando al descubierto sus dientes ligeramente oscurecidos, un rasgo repugnante pero común entre los lugareños. Estoy aquí para ver a Sirius. Kiritsugu fue al grano y habló en inglés fluido. Fue una de las primeras cosas que le enseñó su mentora y figura materna cuando lo formó para ser autónomo. Podrías ser el mejor del mundo, pero si quieres tener una buena oportunidad de ser contratado para un trabajo importante, aprende inglés. Para simplificar sus palabras, el dinero habla inglés. Después de eso, los siguientes mejores idiomas para conseguir trabajo fueron el mandarín, el árabe y el español. Sólo hablaba bastante en árabe y apenas en mandarín. Nunca había tenido la necesidad de tocar el español. Dile que el hijo de Natalia ha vuelto para pedirle un último favor. Él dijo. La mujer miró a Kiritsugu con escepticismo por un momento antes de asentir y cerrar la puerta nuevamente en silencio. El hombre esperó pacientemente frente al sucio edificio a pesar de su cuerpo dolorido y su mente cansada. El aire aquí estaba viciado y no ayudó en lo más mínimo, sin embargo, su entrenamiento mental durante esos largos y duros años como autónomo le había permitido desde hacía tiempo superar dolencias tan escasas. Esta sensación todavía no era nada comparada con la de su cuerpo, siendo destrozado y regenerándose al moverse a cuatro veces su velocidad natural y a balón siendo implantado en su cuerpo durante su pelea final contra Kiri. Sus reflexiones fueron interrumpidas cuando notó los golpes de algo grande, pisando fuerte hacia el frente antes de que la puerta se abriera para revelar a un anciano enorme con brazos gruesos y largo cabello rojo llameante atado en una cola de caballo. El monstruo humano miró fijamente a Kiritsugu con un escéptico ojo gris rodeado de arrugas y piel como el cuero. Los dos se miraron en silencio antes de que el anciano resoplara. Parece que estás a punto de desplomarte, muchacho. Han pasado como 15 años desde que te fuiste de mi trabajo. Ni una maldita palabra tuya hasta hace tres años, cuando querías información para esa maldita guerra en Japón, y luego, cuando pensé que estabas muerto, apareciste en mi puerta con trabajo en el páramo. Se cruzó de brazos desafiante. Será mejor que tengas una buena historia para mí y yo podré compensar esto. Sirius Mjinti. Un mago de la torre del reloj, pero muy inusual. El hombre centró su trabajo e investigación en las aplicaciones de la taumaturgia en objetos modernos, tanto utilizados por los magos como no. Esto perjudicó su imagen ante muchos de los clanes más antiguos, ya que la investigación de estudios que el mundo de los magos no consideraba significativos normalmente era mal vista como ineficiente o francamente inútil. Se rumoreaba que en realidad era del clan Fraga, pero nadie lo sabía con seguridad fuera de su familia directa. Tanto los académicos como los practicantes prácticos de la taumaturgia lo miraban con escepticismo y, como tal, a veces tenía dificultades para encontrar financiación suficiente. Hasta donde Kiritsugu sabía, Sirius en realidad tenía alrededor de 120 años y de alguna manera había logrado algún tipo de longevidad mediante el uso de una forma avanzada de magia de refuerzo modificada combinada con runas, que también era algo en lo que la bestia de un hombre era bastante hábil, y también apoyaba las rumores sobre su linaje Fraga. Sin embargo, el hombre era más conocido por lo que surgió de su investigación. Códigos místicos. Objetos que apoyaban, añadían o amplificaban la magia de un mago para satisfacer sus necesidades, a menudo violentas. Cualquier mago que no tuviera la habilidad, los circuitos mágicos, los recursos o la historia para crear uno propio acudía a él. En realidad, muchos clanes estaban bastante irritados con el hombre ya que su trabajo, en promedio, era de calidad, eficiencia y efectividad significativamente mayores que sus propios códigos nobles y tradicionales. Fue Sirius quien creó el Thompson contender de Kiritsugu y las balas místicas que disparó. Bueno, ¿qué estás esperando, muchacho? Sirius gruñó mientras se hacía a un lado. Entra. Te ves como una mierda. Oh sí, otra razón por la que Sirius no era tan bien aceptado en la torre del reloj era el hecho de que en su mayor parte era grosero con absolutamente todo el mundo. Noble o no. Parte de la razón por la que parecía poder estar presente durante tanto tiempo sin ser expulsado era porque parecía estar en bastante buenos términos con Selretsch, el hechicero de la segunda magia verdadera, Kaleidoscope, aunque nadie sabe realmente cómo demonios, dijo que la amistad realmente comenzó. Kiritsugu resopló. En serio. Sacudió la cabeza mientras tomaba su bolso y entraba al edificio. En el momento en que entró, supo de inmediato que el hombre había alterado el espacio interior con un campo delimitado. El tamaño de la colorida sala de espera y la altura de las escaleras que subían y bajaban claramente no estaban dentro de los parámetros del apartamento original. Aún no he encontrado un lugar donde quedarme. ¿Es ese el último favor que le dijiste a Shela? El pelirrojo sonrió con una ceja levantada. Depende. Kiritsugu se encogió de hombros. ¿Cuánto cobras por noche? Je. Sirius se rió entre dientes mientras cerraba la puerta y sacudía la cabeza. Miró a Kiritsugu con una mirada compasiva. ¿Realmente te vas a morir pronto? No. Nunca antes había oído que hablaras tan casualmente. Mi premio de la guerra del Grial. El asesino suspiró. ¿Podríamos hablar en algún lugar más seguro? Te debo una larga historia. Claro, considéralo tu pago por tu estadía, siempre y cuando no te metas con mis cosas o te quedes demasiado tiempo. El anciano asintió mientras guiaba al hombre a través del gran edificio, bajando varios tramos de escaleras y un laberinto. De pasillos confusos. Sin duda, al menos algunos de estos pasillos estaban conectados con el centro de la torre del reloj de una forma u otra, ya que la organización en su mayor parte era subterránea. Kiritsugu vio muchas habitaciones llenas de extraños aparatos, tanto mágicos como no. Shiro probablemente habría podido ahorrar uno o dos años en su entrenamiento de análisis, si hubiera estado encerrado dentro de una de esas habitaciones durante una semana. Muy pronto, los dos se detuvieron en una oficina de aspecto bastante simple que contrastaba completamente con la figura y la casa del hombre grande. Entonces Sirius suspiró mientras apoyaba su gran figura en su silla de aspecto bastante cómodo y la hacía crujir bajo su peso. Antes de que me digas lo que quieres me vas a decir lo que quiero, muchacho. Sus ojos envejecidos se entrecerraron hacia Kiritsugu que acababa de sentarse al otro lado del escritorio de madera oscura. La última vez que intercambiamos palabras, me dijiste que la próxima vez que nos encontráramos me contarías qué le pasó a Natalia. El mago asesino asintió, sabiendo que su figura materna y Sirius estaban cerca. La maté. Dijo sin rodeos. Él ya iba a morir. No tenía sentido perder el tiempo en juegos mentales. Además, Sirius era emocional, no estúpido. El hombre corpulento cerró los ojos y se reclinó en su silla, gruñendo lentamente en el proceso. La habitación estuvo en silencio durante lo que parecieron horas antes de que él hablara. Tenía el presentimiento de que ese sería el caso, suspiró. ¿Cómo? Estábamos detrás de un apóstol muerto que viajaba en avión a Nueva York. Kiritsugu continuó. Seguía adelante y ella estaba en el avión en el que él estaba. Ella lo mató, sin embargo, ya era demasiado tarde y los familiares, que él había corrompido a todos los demás pasajeros convirtiéndolos en no muertos. Ella trató de aterrizar el avión en un intento. Sobrevivir y lidiar con la amenaza después, pero no podía correr ese riesgo. Era demasiado arriesgado, había revivido ese recuerdo tantas veces, que recordar la historia realmente ya no lo afectaba. Ella también lo sabía, aunque me dijimos lo contrario por teléfono. Justo cuando estaba sobre el río Hudson, derribé el avión con un lanzacohetes. El mayor resopló. He. Todo ese estudio para luchar con magia y contra monstruos, y ella sale por un maldito lanzador de todas las cosas. Sacudió la cabeza. Bueno, al menos fue con un gran golpe. La chica se merecía tanto. Abrió un cajón y abrió una lata de cerveza. Ah, bueno, mejor que algunos de estos tontos aquí que desperdician sus vidas haciendo Jack para aprender Jack. Bebió mucho de la lata. La cerveza reforzada, todavía sabe a orina, aunque probablemente sea mejor si lo hace en ese momento. La habitación estuvo en silencio durante varios minutos más, aparte de la bebida del hombre corpulento. Entonces Sirius eructó mientras aplastaba la lata en su mano y la arrojaba a un contenedor junto a él. Pensé que estabas muerto en Japón después de que Waber Velvet regresó aquí vivo y respirando mi shock. Por supuesto, nadie sabía realmente que él luchó en la guerra, aparte de mí y algunos otros que se molestaron en mirar hacia el este. Pero en su mayor parte nadie se molestó en hacer nada con respecto a ese muchacho. Normalmente no eres del tipo que deja cabos sueltos. Su mirada se endureció. ¿Qué carajo pasó allí? Waber Velvet, eh, reflexionó Kiritzugu, recordando el nombre del maestro de la Cuatrota Guerra de River, Alejandro Magno, una de las fuerzas principales en la guerra. Dejando esa información para más tarde, el hombre se hundió en su silla. ¿Te importa si me das una cerveza? Esto va a tomar un tiempo y tendré que dejar algunas cosas fuera, suspiró. Lo más probable es que mañana tenga que pedirte mi favor y otro pequeño. Sirius asintió y le arrojó una bebida al hombre. Sí. He oído algunas cosas sobre la guerra del Grial, espíritus heroicos encarnados, fantasmas nobles, si no fuera por el hecho de que no quiero morir, no me importaría intentarlo solo para echar un vistazo a una de sus armas, sería una verdadera ayuda para mí trabajar así. Sí, Kiritzugu asintió con una sonrisa sombría. Bueno voy a tener que disuadirte un poco más, viejo amigo. Oh, el día siguiente. Waber Velvet había cambiado desde su experiencia en la guerra del Santo Grial. Mucha gente había notado el cambio en su personalidad casi inmediatamente después de su regreso a la Torre del Reloj. Nadie sabía que participó en la guerra en la ciudad de Fuyuki, y nadie realmente se molestó en descubrir las razones detrás de su desaparición ya que los magos se van todo el tiempo. Los acontecimientos que cambiaron la vida también fueron tan comunes, como lo fueron las muertes. Aún así, el cambio de Waber fue notable y significativo para las personas que lo conocían. Su brillo natural había permanecido así como su terquedad natural que todos los magos tenían, sin embargo su orgullo había cambiado. Su deseo casi instintivo de probarse a sí mismo ante los demás y alcanzar la grandeza se había atenuado a algo más tranquilo, sereno y humilde, sin embargo, su necesidad de convertirse en algo grande parecía magnificarse. Su trabajo reflejó esto, ya que en los últimos años había superado aquellos de su grupo de edad y campos de investigación. Se rumoreaba que varias personas importantes lo estaban considerando para un asiento alto en la Torre si su progreso continuaba al ritmo actual. Al mismo tiempo, sin embargo, se había vuelto un poco más carismático. Parecía comprender mejor a los demás y en ocasiones les daba consejos. Esto incluso se aplicó a algunas familias nobles, lo que le permitió obtener más fondos y recursos para su investigación. Parecía seguir adelante con su trabajo con el fervor de un hombre que va a la guerra. Una vez que se despejó una colina de investigación, siguió adelante hacia un tema relacionado como si no fuera el final que estaba buscando. Waber estaba en medio de su investigación en un pequeño reino de manipulación del elemento agua, intentando crear un hechizo que analizaría automáticamente la cantidad y composición de la magia residual en cuerpos de agua existentes, algo que había hecho manualmente con un pseudo-conjunto de química durante la Cuarta Guerra para buscar al loco Caster y en realidad había funcionado sorprendentemente bien. En teoría, el hechizo en sí sería bastante básico, sin embargo, la fabricación de la ejecución era una tarea bastante tediosa. Una vez que fuera capaz de terminar este hechizo en particular, intentaría hacer hechizos similares con los otros elementos básicos, sin fuego por razones obvias. Regresaba a su taller con varios libros más sobre manipulación del agua y hechizos sensoriales de una de las bibliotecas dentro de la torre del reloj cuando chocó contra algo grande al doblar una esquina y dejó caer sus libros. Ah. Lo siento muchacho. La cosa gigante se disculpó mientras se inclinaba para ayudar al adolescente a recoger sus libros. Estoy un poco grande, así que a veces extraño a los más pequeños. Waber apretó los dientes. Había sido bajo durante la mayor parte de su vida, sin embargo, su crecimiento acelerado se había acelerado en los últimos años, por lo que ahora tenía al menos una altura promedio. Eso está bien. Suspiró mientras tomaba los libros. No eres el primero en... Miró al hombre y vaciló momentáneamente. El cabello rojo y la enorme circunferencia del hombre le recordaron instantáneamente a su sirviente durante dos semanas, el gran rey de las conquistas, y su señor no oficial, Alejandro Magno. Sacudió la cabeza. Estoy acostumbrado a eso. Apuesto a que lo harías. El hombre grande se rió entre dientes, dándole una palmada en el hombro al adolescente, trayendo más recuerdos de los tiempos del adolescente en Japón. De todos modos, estoy buscando a alguien. No sabrías dónde, Herm, se rascó la barbilla. Ah, cierto, Waber Velvet lo es. Tengo algo para él. Waber levantó una ceja. Claramente nunca había conocido al hombre antes, aunque eso era de esperarse ya que la población de la torre del reloj era bastante grande, sin embargo, estaba bastante seguro de que recordaría a alguien tan descaradamente diferente del molde estándar que caminaba por los pasillos aquí. Soy Waber. El adolescente respondió con escepticismo. ¿Quién eres? ¿Qué necesitas darme? Ah. Por fin. El hombre sonrió con un suspiro. No entro mucho a la torre principal, así que cada vez que tengo que buscar a alguien, a veces me pierdo o me encuentro con algún imbécil que no me da el momento adecuado del día. Extendió la mano. Sirius Mjinti, muchacho. Encantado de conocerte. Los ojos de Waber se abrieron como platos. ¿El creador de códigos místicos? He oído muchas cosas sobre ti y tu trabajo, pero nunca te había visto en persona antes. Estrechó la mano del hombre, sin hacer una mueca cuando su mano quedó ligeramente aplastada bajo el fuerte agarre. Su investigación es bien conocida y respetada entre mis pares. Por supuesto que lo es. Sirius sonrió infantilmente. ¿Qué muchacho no quiere algún tipo de artilugio con el que hacer estallar cosas? Ellos exigen y yo ofrezco. Cuanto más único sea el código, más investigación se desarrollará y más diversión me divertiré rompiendo cosas. Waber se rió tímidamente ante la contundente declaración de Sirius. El hombre se parecía cada vez más a Alexander a cada segundo que pasaba y, sinceramente, eso lo ponía muy nervioso. ¿Y sobre eso qué querías darme? Ah bien. El hombretón asintió mientras comenzaba a palparse los bolsillos. Una vez más, Waber reflexionó sobre lo extraño que era este hombre para un mago, vestido con una camiseta musculosa y pantalones cargo casuales con una camisa de manga larga envuelta alrededor de su cintura. No había ningún sentimiento de orgullo nobleza en su atuendo. Lo encontré. Sirius aplaudió mientras sacaba una carta de uno de sus bolsillos. Aquí estás muchacho. Waber levantó una ceja mientras dejaba sus libros y tomaba la carta. ¿Uno carta? Qué extraño. ¿Por qué no simplemente enviarme el mensaje con magia? Reflexionó. Ya podía decir que no había prana fluyendo a través del papel ya que había lanzado un hechizo rápido que controlaba esas cosas. Después de todo, el sabotaje era bastante común entre algunos magos y su ascenso en las filas de la torre del reloj había irritado a algunos de los miembros más jóvenes del clan más antiguo. Waber abrió la carta con curiosidad y escaneó el contenido, que en realidad era muy escaso. En la parte superior había una hora, una fecha y una dirección, todas las cuales estaban relativamente cerca. Pero su rostro palideció dramáticamente al leer las ocho palabras escritas debajo de esa información. No se repitió mentalmente, rezando para que cada vez que leyera la frase las palabras o el significado cambiaran. No 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 esto no puede ser no puede ser posible. Ha pasado tanto tiempo, años de hecho, incluso si el hombre tuviera una acción independiente clasificada a, ya debería haberse ido. Sin embargo, las palabras en el papel no cambiaron, ni su significado, ni la mano helada del miedo que se había apoderado del corazón del adolescente con un agarre firme que le impedía moverse en lo más mínimo. El rey de oro todavía bebe entre los hombres mortales. Waber rápidamente miró hacia donde Sirius había estado momentos antes, solo para ver a nadie cerca. Mirando a su alrededor para ver que no había nadie cerca, el adolescente rápidamente intentó calmarse y pensar las cosas detenidamente. Obviamente el escritor del mensaje estaba consciente no solo de su participación en la guerra, sino también de las identidades de los sirvientes. Había dudado de la posibilidad de que fuera el único maestro que sobreviviera a las batallas ya que no las ganó en primer lugar, las únicas muertes que conocía eran las del maestro de Caster, algún sociópata asesino no mágico, su bastardo de maestro, noble prodigio y maestro de Lancer, Cainet Archibaldi. Varios meses después, había escuchado que Tokio Mitosaka también había fallecido durante la lucha quien era el maestro del rey dorado. Hablando de los otros maestros, Waber apenas había podido obtener más información sobre ellos desde que terminó la guerra. Kirei Kotomini había pertenecido a la santa iglesia y era un ejecutor de ella, por lo que escuchaba rumores sobre el viejo maestro de Assassin de vez en cuando. La identidad del negro y aterrador perserker nunca le había sido revelada, no es que quisiera conocer a alguien que pudiera invocar algo tan distorsionado. Sin embargo, posiblemente el maestro más peligroso de todos había desaparecido de la faz del planeta a falta de un término mejor. Kitsirugu Emilia, el rumoreado Magus Killer. Un hombre del que todavía se hablaba en voz baja de vez en cuando como uno de los autónomos más grandes y temibles que jamás haya existido, incluso si los clanes más antiguos, los Einsvern en particular, lo ridiculizaban por ser un perro contratado que aparentemente tenía la costumbre de traicionar a sus empleadores en el último momento. Waber no era tonto. El maestro de saber era, por supuesto, el que tenía más probabilidades de ganar, incluso si el hombre se hubiera mostrado casi con tanta frecuencia como el maestro de berserker. Volvió a mirar la carta. El rey de oro todavía bebe entre los hombres mortales. Sus ojos se abrieron ante el segundo significado oculto del mensaje. Durante la guerra, hubo una noche bastante extraña en la que los tres sirvientes que habían sido reyes en sus vidas pasadas, bebieron entre ellos y simplemente hablaron sobre tiempos pasados en el castillo donde saber y su maestro se habían instalado, hasta que llegó Assassin. Y su jinete mostró su cánica de realidad, matando al sirviente oscuro casi fácilmente con su poderoso ejército detrás de él. El mensaje obviamente vino de alguien que sabía de ese evento. Aún así eso no ayudó mucho. Habían pasado tres años desde la guerra y los amos y sirvientes no eran los únicos involucrados en la guerra. Se podrían haber contado historias y haber pasado de boca de muchos durante ese tiempo, incluso si el secreto fue una de las primeras cosas que practicó un mago. Pero el mensaje principal seguía siendo el mismo, Gilgamesh todavía estaba vivo, y eso aterrorizó al adolescente sin fin por una buena razón. Después de todo, el hombre poseía un fantasma noble antimundial, y lo había visto vivir al máximo de su rango en la pelea final de su sirviente. Volviendo a la cabeza, el adolescente concentró su maná en sus ojos y cerebro mientras leía una vez más la carta completa frente a él, memorizándola con tanta firmeza que podía recordarla tan fácilmente como lo podía hacer en su cumpleaños anterior. Quemando sin palabras la nota en sus manos. El fuego no era su elemento, pero algo pequeño a ese nivel no era menos sencillo para él. Era algo que intentó aprender lo más rápido posible para que sus investigaciones y estudios futuros fueran más eficientes. Al menos tendría que terminar algunos de sus proyectos más pequeños en los próximos días. Después de todo, había muchas posibilidades de que muriera en esta reunión. También podría ser algo productivo en el tiempo que le queda de vida. Si conocer a quien escribió el mensaje no lo mató, no tenía dudas de que los eventos posteriores a la reunión lo matarían. Oho. Tres días después, Kiritsugu suspiró casi satisfecho mientras descansaba en la cómoda silla de la oficina de Sirius, bebiendo una de las cervezas que el hombre había escondido debajo del escritorio. Cerveza reforzante, ¿por qué diablos nadie la había comercializado antes? Todavía sabía orina, pero el zumbido, oh, el zumbido. Casi le hizo olvidar el dolor de la maldición que constantemente plagaba su cuerpo. Su estado relajado fue interrumpido cuando la puerta frente a él se abrió para dar paso a Sirius y va a ver entrando. Oye. El mayor de los dos gruñó. Soy yo, en la silla en la que está tu trasero, muchacho. Y se puede decir que lo has hecho bastante bien, Sirius. Kiritsugu sonrió brevemente. El dueño de la casa refunfuñó irritado mientras caminaba hacia una de las sillas de invitados porque le habían faltado el respeto. Waber también fue a sentarse, sin embargo, no quitó los ojos de Kiritsugu. Tú sabes quién soy. Dijo el hombre maldito. Kiritsugu Emiya. El asesino de magos. Waber declaró sin emoción. Me preguntaba dónde fuiste. Un lugar tranquilo para morir lentamente. El hombre se encogió de hombros con indiferencia. El grial estaba corrompido y yo, siendo un hombre de corazón frío, estoy lo suficientemente enojado como para maldecirme personalmente. Solo me quedan un par de años y apenas puedo hacer magia. Los ojos de ambos oyentes se abrieron como platos. ¿Olvidaste decirme esa parte anoche, muchacho? Sirius frunció el ceño. Pensé que te acababa de rozar algún noble fantasma maldito. Se me debe haber olvidado. Kiritsugu se encogió de hombros con indiferencia. Los ojos del más joven de los tres se entrecerraron. Ser maldecido era una condición grave. Sus efectos variaban entre cada uno y en su mayor parte podían eliminarse con suficiente tiempo sin embargo uno que provenía del propio grial. ¿Qué quieres decir con que el grial estaba corrupto? Kiritsugu suspiró. Algo hay dentro de él. He estado allí desde la guerra anterior, si lo que sé es correcto, esperando nacer. Angrama Inju. Es una vieja leyenda, Sirius se rascó la cabeza. La fuente de todo el mal en el mundo, ¿en qué maldito infierno se metió en el grial? Ninguna pista. Kiritsugu negó con la cabeza. Lo que sí sé es que por el bien del mundo no se puede liberar y usé dos hechizos de comando para destruir el grial, y accidentalmente causé el incendio de Fuyuki. Debido a eso, mi esposa y más de 500 personas he muerto por nada, y pronto lo seguiré. La habitación estuvo en silencio durante algún tiempo. ¿Es verdad? Waber fue al grano. ¿Él realmente? ¿Él asintió? Sí. Archer, no, Gilgamesh todavía está en nuestro plano de existencia. El asesino cerró los ojos. Peor, ahora parece tener un cuerpo real, de alguna manera gracias al contenido del grial derramándose sobre él. ¿Qué? El herrero se levantó. Un maldito espíritu heroico, pícaro y egoísta está caminando sin correa. ¿Qué carajo estás haciendo, muchacho? Tienes que decírselo a la torre o a la iglesia o... Eso no funcionará, gruñó Waber. Él posee literalmente casi todos los fantasmas nobles que alguna vez existieron y algunos que sólo él puede usar. Uno de ellos es un fantasma antimundo abandonado de raíz. Sacudió la cabeza. No tendría ninguna posibilidad. Lo sé. Kiritsugu asintió. Además, la iglesia no ayudará ya que parece satisfecho con asociarse con Kirei Kotomine, un verdugo peligroso de la iglesia al que dudo que le importe desviarse de los deseos de su organización. Maldita sea, Sirius se dejó caer en su silla. Realmente sabes cómo chuparme la vida, muchacho, se frotó la frente. Será mejor que quites el resto de las malas noticias antes de mostrarnos la luz en este agujero de mierda. Hay varias cosas que podrían considerarse malas noticias para nosotros en este momento, admitió Kiritsugu. Sin embargo, lo único en lo que deberíamos centrarnos ahora mismo, es que la próxima guerra será dentro de unos siete años, no cincuenta y siete. Los ojos de Waber se entrecerraron al instante. ¿Qué? Dijo Sinrodeos. ¿Cómo es eso posible? El Grial necesita esos sesenta años para absorber el prana de las líneas ley en el área y tener suficiente energía para convocar a los espíritus heroicos en primer lugar. Solo puedo pensar que tiene algo que ver con cuando obligué a saber a destruir el Grial. Supuso Kiritsugu. Ya había colocado explosivos en el área que causarían terremotos y alterarían las líneas ley en cuarenta años, pero obviamente eso no fue lo suficientemente pronto. ¿Cómo sabes que la guerra va a ocurrir tan pronto, muchacho? Sirius frunció el ceño. Ya lo dijiste, ahora apenas puedes hacer sentadillas con tus circuitos. El asesino suspiró antes de cerrar los ojos. Hace aproximadamente tres meses, comencé a soñar con la quinta guerra. Comenzó lentamente. Había cuatro rutas posibles que había observado. A través de cada una logré obtener información sobre todos los sirvientes, maestros, fantasmas nobles y habilidades, menos un par de maestros originales que fueron asesinados desde el principio por sus sirvientes u otros. Fuentes. Miró a Waber. No sabía de la identidad de Archer al final de nuestra guerra, ni de esa monstruosa arma suya, ea, hasta que vi los sueños, los ojos de Waber se entrecerraron, habiendo memorizado el nombre de la aterradora y extraña arma a pesar de tenerla. Presenciarlo solo una vez. Espera ahora. Sirius gruñó. Sueños dices. Otros nombres, ¿qué prueba tienes de que no son solo tu mente? Kiritsugu cerró los ojos. Adopté un niño casi inmediatamente después de la guerra. Comenzó lentamente. Él fue el único al que pude salvar del fuego. Le dije que era un mago, y después de meses de que él me molestara, decidí enseñarle. No tenía antecedentes de clan, pero a pesar de eso tiene 27 circuitos mágicos en su cuerpo, todos ellos son de bastante alta calidad. Dejó que los dos absorbieran la información, sonriendo brevemente ante el silbido de Sirius de estar impresionado. Su progreso antes de los sueños era inexistente. Tenía problemas para hacer los hechizos más simples, parecía no tener ningún elemento, y lo mejor que podía hacer eran proyecciones a medias y hechizos de agarre estructural sorprendentemente completos, suspiró. No fue hasta los sueños que descubrí lo que estaba haciendo mal y lo mal maestro que era. El niño había abandonado su circuito mágico por sus nervios, convirtiéndolos en circuitos improvisados cada vez que usaba magia completamente por accidente. No reaccionó ante las miradas de asombro que le lanzaban los otros dos. Era comprensible ya que el método del niño estaba al borde del suicidio. Un paso en falso y prácticamente te fríes de adentro hacia afuera. No solo eso, sino que no podía hacer magia elemental porque su elemento no era del estándar 5, de hecho es el mismo que su origen. Levantó la vista con los ojos entrecerrados. Ambos serán, espada. Espada. Sirius levantó una ceja. Nunca había oído hablar de alguien con eso antes, de hecho, nunca había oído hablar de alguien con el mismo origen y elemento antes de ninguno de los dos. ¿Cuál es el punto de decirnos esto? Waber frunció el ceño. ¿Qué tiene de especial este chico? La cabeza de Kiritsugu se hundió, haciéndolo lucir mucho más cansado que antes. Shirou, mi hijo, él no era simplemente un maestro en la guerra que se avecinaba, dijo lentamente. Él también era un sirviente. La habitación estaba en silencio. ¿Llegar de nuevo? Sirius grumló, cualquier forma de alegría desapareció de su cuerpo. Esto se está volviendo tan extraño como si me dijeras que Gilgamesh todavía está vivo. Waber se enfureció. ¿Cómo me atrevo a preguntar si esto es posible? La noche que morí, le conté a Shirou mi sueño, ser un héroe de la justicia, salvar a todos y cada uno de los que pudiera ver. Kiritsugu miró vacíamente a la mesa. En una de las rutas, en la ruta de Archer, se apegó a ese sueño por completo, y terminó convirtiéndose en un contraguardián para poder salvar la vida de cien personas, suspiró. El Grial toma héroes de toda la línea de tiempo. Debido a una serie de eventos, un objeto que tuvo toda su vida, fue utilizado en los rituales de uno de los maestros, lo que provocó que fuera invocado sin darse cuenta. Un espíritu heroico en estos días, susurró Sirius. Ah, pensé que eso no se podía hacer, miró al orador. ¿Cuál era el noble fantasma de ese muchacho? Se supone que es un símbolo de su poder, pero nadie puede hacer uno en estos días, aparte de Tafraga, por supuesto, pero dudo que ese sea el caso. Kiritsugu levantó la vista mirando a Auber directamente a los ojos. El arquero de esa quinta guerra del Santo Grial, no tenía un verdadero fantasma noble, solo tenía un hechizo real que se había ganado a lo largo de todas sus dificultades, sin pedir nada a cambio de aquellos que había rescatado. Era un aria, diez cuentas, en forma de un poema sobre su vida. Un hechizo que estaba al borde de la brujería. Hubo una pausa profunda cuando los ojos de Auber se abrieron, dándose cuenta de lo que el hombre estaba insinuando. Imposible, susurró el adolescente. Kiritsugu asintió. Shirou tiene el potencial de realizar una canica de realidad. Un limited blood works. Un mundo que representa sus creencias y contiene el plano de cualquier arma cuerpo a cuerpo que haya visto. Con él puede proyectar incluso fantasmas nobles hasta el límite de la perfección casi fácilmente, aunque bajará de rango, incluso las habilidades de los viejos maestros de las armas se conservarán y le permitirán luchar como si fueran suyas. Cerró los ojos y recordó sus sueños. Lo he visto hacer cosas increíbles en los sueños, y es el contraataque perfecto para luchar contra Gilgamesh. Un ocanica de realidad, susurró Sirius. Basado en armas, comenzó a reír lentamente antes de rugir divertido y sujetarse en los costados. Ah, muchacho. Me has dado un gran regalo aquí. Tengo la intención de quitarte a este muchacho y convertirlo en mi aprendiz. Ja 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 ja. Ah, el trabajo con el que podría ayudarme en mi investigación. ¿Estás loco? Waber gritó, claramente no tan divertido como Sirius. Está prohibido investigar las canicas de la realidad. Incluso si estás diciendo la verdad y él de alguna manera logra lograrlo, todos los que se haya confirmado que lo ayudaron recibirían una designación de sellado en un instante. Digo esto porque no sé cómo mis acciones han impactado el futuro. Declaró Kiritsugu, sin mostrar ningún cambio en sus emociones más que el estado de agotamiento. Es posible que mis acciones ya hayan cambiado al arquero de esta guerra que se avecina. Aparte del uso de un Limited Bloody Works, hay otras dos formas potenciales en las que he determinado que Gilgamesh puede ser derrotado eficientemente, y no implican nada más que pura suerte, y fuerzas que son tan peligrosas como él, sino más. Sus ojos se entrecerraron. Incluso si es derrotado, todavía existen grandes amenazas potenciales que pueden surgir de esta guerra que se avecina para el mundo. Incluso si cualquiera de ustedes recibe una designación de sellado al final de la guerra, dudo que alguno de ustedes realmente sea ambos. Tienen demasiada reputación como para desperdiciarlos. En cuanto a Shirou, bueno, él no puede tener una designación si no es miembro de la Torre del Reloj en primer lugar. Él tiene un punto. Sirius asintió. El chico podría ser un trabajador independiente como su padre. Siempre y cuando no haga estupideces y provoque que una asociación o una iglesia lo persigan, estaría en un bando claro, no es como si fuéramos los que hacen magia en primer lugar. Incluso si tomáramos notas sobre la magia de un mocoso, no somos tan tontos como para dejarlas fuera para que la gente las vea, se rascó la barbilla. Ahora que lo pienso, ha pasado un tiempo desde que tuve a alguien dentro de mi taller real. O haber apretó los dientes. Una vez más se vio atrapado en una situación absurda debido a una guerra maldita y a un molesto gigante pelirrojo. El problema era que éste tenía incluso más sentido lógico que el anterior aunque eso no era realmente difícil considerando todos los aspectos. Uno canica de realidad, igual a la que tenía Reader, igual a la que Gilgamesh había destruido por completo con Ea. ¿Por qué esta canica de realidad tiene una oportunidad contra Gilgamesh cuando la de Reader no? Preguntó a ver. Sus habilidades son un buen contraataque para su puerta de Babilonia, pero aún así sería destruida contra Ea. Gilgamesh es egoísta. Explicó Kiritu Buu. Lo más probable es que primero intente vencer a Shiro con su puerta, sin duda queriendo destruir las falsificaciones con los originales. Si Shiro tiene suficiente habilidad y prana, no solo puede cancelar este poder, sino también abrumarlo. Ubu es más rápido en la creación de armas que la apuerta en liberar su contenido. Esto puede permitir que Shiro se acerque y luche contra Ea a corta distancia. A pesar de tener todos estos nobles fantasmas, Gilgamesh es simplemente un dueño. Shiro, por otro lado, puede usar una de las espadas que ha copiado de uno de los otros sirvientes para utilizar sus estilos y acabar con él rápidamente con técnica, habiendo inmovilizado la puerta con su cánica de realidad. Como no elimina a Ea antes de que se despliegue la cánica de realidad, Shiro tiene muchas posibilidades de ganar. Él sonrió. Así fue como Gilgamesh fue derrotado en una de las rutas que he visto. Un adolescente venciendo a un espíritu heroico, Sirius sacudió la cabeza y resopló. Ahora he oído hablar de todo, dejó escapar un lento suspiro. Entonces, ¿de dónde diablos venimos, muchacho? Sé que vas a entrenar a tu chico para que no apesta esta vez, pero ¿qué diablos se supone que debemos hacer en este lado del planeta? Kiritsugu cerró los ojos. Ya les dije a ambos que voy a morir pronto. Nada de lo que diga o haga cambiará eso. No veré la guerra, y es probable que tampoco vea a mi hija, suspiró, ignorando las miradas sorprendidas de los oyentes, sin duda nunca esperó que tuviera una hija en primer lugar. Sin embargo, usaré incluso eso para nuestra ventaja, sus ojos se abrieron y se entrecerraron. Muy lenta y elaboradamente, el mago asesino explicó su plan a los demás, observando con leve interés como sus expresiones palidecían y perdían todo fundamento con sus ojos, sin parpadear ni apartar la mirada de él. Después de entregarle los artículos a Shirou a ver, quiero que lo visites ocasionalmente y lo entrenes en mi lugar para asegurarte de que su entrenamiento se desarrolle sin problemas. Asegúrate de encantar que el contenedor de mis mensajes no se abra hasta al menos un pocos días después de la guerra y que no estés en la ciudad durante los meses cercanos a la guerra para asegurar que el Grial no te elija accidentalmente como maestro. Por el maldito muchacho de la raíz, susurró Sirius. ¿Hablas esto realmente en serio? Waber estaba temblando. Al diablo con la canica de la realidad, si la asociación alguna vez se enterara de que el niño era capaz de hacerle a cualquier mago con el que se encontrará en la batalla. Supongo que esto significa que ambos me creen ahora. El hombre suspiró en tono uniforme. Shiro es un buen chico. Hace todo lo posible para ayudar a la gente, en cierto modo, es su forma de lidiar con la culpa de su sobreviviente por ser el único que sobrevivió al fuego. Para ser honesto, él realmente no tiene un sentido de autoconservación cuando se trata de ayudar a los demás. Él es del tipo que se lanza de cabeza para ayudar a alguien, incluso si eso significa que resultaría herido o muerto en el proceso, sin siquiera pensar en esas consecuencias particulares antes, durante o después del evento. Sus ojos se oscurecieron. No quiero que termine como yo, murmuró, su voz finalmente se quebró. Mírame, sacrifiqué a mi padre, mi madre adoptiva, mi esposa, mi pareja, mi hija, incluso a mí mismo por mis tontos sueños de salvar a la gente. Este niño realmente es lo único que me ha permitido mantener la cabeza después de que lo he perdido todo para salvar el mundo. Él es lo único que realmente es salvado, y yo soy el que casi lo mata en primer lugar, se rió amargamente mientras las lágrimas comenzaban a caer por su rostro. Aún así quiero ayudar a salvar el mundo. Puede que el Grial me haya maldecido y haya acabado con mi vida antes de tiempo, pero realmente he estado muriendo en el momento en que la guerra comenzó de nuevo, probablemente incluso más. Dejó caer la cabeza hasta casi tocar la mesa, pero eso no hizo nada para detener los sonidos de su llanto ahora intenso. Por favor, ayúdame a proteger a mi hijo, y todo lo que me importaba y que de alguna manera todavía existe, mi hija también será una maestra en esta guerra, ella será el contenedor del próximo Grial y morirá si no hago nada. Ella será simplemente otro sacrificio sin sentido. Estoy haciendo todo lo posible para planificar todo, para salvar a todos, pero sé que no será suficiente. No por mí mismo. Sirius y Wader guardaron silencio mientras veían al hombre destrozado frente a ellos, suplicando su ayuda. A pesar de sus encuentros previos y su conocimiento sobre él, ninguno de ellos esperaba vivir para ver el día en que el famoso Magus Killer rompería a llorar justo frente a ellos como un niño pequeño. Sirius fue el primero en recuperarse, grumiendo cansadamente y rascándose la nuca. Maldita sea muchacho y aquí pensé que Natalia era un problema. Suspiró y se cruzó de brazos. Bien, cuenta conmigo. Al menos podría usar tu plan para investigar un poco más en el proceso, pero no creo que me quede callado al respecto. Wader, por otro lado, estaba callado, repasando la situación una y otra vez en su mente, asumiendo los riesgos de cada acción que podía hacer antes de llegar a una conclusión y cerrar los ojos. Esto, gruñó. Tiene que ser una de las cosas más tontas e irracionales en las que me he metido en mi vida, esperó varios segundos antes de relajar su cuerpo, abrir los ojos y esbozar una débil sonrisa. Aún así, la primera siempre sería cuando robé el artefacto de Kainet, huy a Japón de todos los lugares y participé en la guerra anterior. Dudo que esté en más peligro del que estaba con Rider en ese entonces. Los dos hombres mayores se detuvieron por un momento antes de reírse entre sí. En realidad, Kiritsugu comenzó a reír más, las lágrimas aún corrían por sus ojos. ¿Eso significa que sabías que yo tenía un rifle de francotirador apuntando a la entrada de esa casa en la que te quedaste durante casi medio día cerca del final de la guerra? La sonrisa de Wader cayó casi tan rápido como el color de su rostro mientras los dos hombres adultos se reían aún más fuerte. Oh, un jejeje. Oh no, no le diré a nadie lo que tengo reservado para Shirou hasta que sea el momento adecuado, por lo que todos tendrán que esperar a que se revele su regalo especial. Entonces, cualquiera que conozca mi trabajo sabrá que en realidad soy bueno creando creíbles y bien hechos. Sirius es mío y solo mío y me alegro de cómo resultó, aunque tenía la intención de usarlo eventualmente para Yawale, aunque con algunas diferencias clave. Había basado su personaje en el escocés de Samurai Jack, porque ese tipo es el hombre indicado. Oh, sí, supuestamente hay una película de Samurai Jack que se estrenará el próximo año hecha por, escucha esto, JJ Abrams. Mierda. Sí, así que Waber Velvet es mi vínculo entre la guerra anterior y la próxima. A pesar de ser un mocoso llorón algo competente en Fate barra cero, demostrará ser significativamente más competente, paciente, comprensivo y hábil en los próximos capítulos. En cuanto a Bacet ya verás jejejeje. De acuerdo. En términos de Fate barra a alguien, por favor, ayúdeme. Conozco la historia general y sé que aún no está completamente traducida, pero obviamente algunas personas tienen muchas mejores fuentes que otras. ¿Alguien puede ayudarme en términos de eso? Me encantaría tener una copia incompleta del juego ya que, bueno, casi todo el mundo lo estaba esperando. Ahora para otras noticias. Tengo un trabajo ahora. Su trabajo de ingeniería. Es un trabajo bastante bueno. Es un trabajo que paga bien. Es un trabajo que está un poco por encima de mi cabeza, pero lo sigo haciendo tanto tiempo como puedo. Lo más importante es que es un trabajo que requiere tiempo. Como tal, las actualizaciones de los capítulos de esta y mi otra historia, Yahwale, tomarán más tiempo porque ya no tengo tanto tiempo para perder el tiempo. Por favor, comprendan esto, mis fans. Seguiré escribiendo, pero no podré publicar cada dos semanas los locos capítulos de tamaños retrasados por los que soy casi famoso. Gracias por entender esto. Sin embargo, en términos de Yahwale, todavía estoy esperando un poco más. Ya tengo una parte decente del próximo capítulo escrita, pero esta vez solo quiero tomarme mi tiempo y mantener mi ritmo. Gracias. Hasta entonces. Revisar. Adora el tronco. Métele el trasero a cualquiera que esté traduciendo fate barra o yolataraxia. Y repasa de nuevo.